Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie de ejemplos Ahora vamos a ver esta función Y igual a X cúbica menos 4X más 2 Vamos a proceder a hacer nuestra tabla de XY Y vamos a darle valores de menos 3 a 3 Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3 Entonces para cuando X vale menos 3 Esta función va a ser igual a menos 27 Menos 3 por menos 4 sería más 12 Más 2, esto es igual a 14 menos 27 es igual a 13 negativo Por lo tanto cuando X vale menos 3, Y vale menos 13 Ahora cuando X vale 2 negativo Vamos a hacer la segunda ecuación Sería 2 negativo sería igual a menos 8 Menos, no, más 4, más 8, perdón Más 2 Este menos 8 con este 8 se va Por lo tanto la función es igual a 2 Entonces cuando X vale menos 2 Tu Y vale 2 positivo Cuando X vale menos 1 Sería menos 1 Más 4 Más 2 Por lo tanto la función sería igual a 5 positivo Cuando tu función vale 0 X Perdón, cuando tu X vale 0 Tu función va a ser igual a 2 Cuando X vale 1 Aquí sería igual a 1 Menos 4 Más 2 Esto sería igual a Menos 1 Cuando X vale 2 Esto sería igual a 8 Menos 8 Más 2 Más 2 Por lo tanto esta función es igual a 2 Cuando la X vale 3 positivo Es igual a 27 Menos 12 Más 2 Por lo tanto la función sería igual a 17 Entonces vamos a graficar Permíteme borrar esto Voy a borrar este de aquí arriba también Y vamos a graficar nuestra función Entonces cuando X vale menos 1 Menos 2 Menos 3 1 2 3 positivo Entonces cuando vale menos 3 Mi función vale Menos 13 Digamos que anda por aquí Menos 13 Cuando X vale menos 2 La X vale 2 Perdón la Y vale 2 Cuando X vale menos 1 Y vale 5 Vamos a decir que está por aquí así Aquí está mi función Cuando X vale 0 Vale 2 Aquí baja un poquito Cuando X vale 1 positivo Baja a menos 1 Aquí estaría la función Cuando X vale 2 Cuando X vale 2 Vale 2 positivo Vuelve a subir la función Estaría por aquí así Y cuando X vale 3 La función Y es igual a 17 Andaría por aquí así Por lo tanto La gráfica de esta función sería Como sigue Bajaría aquí Y luego volvería A subir ¿Sí? Y con esto concluiríamos El ejemplo De esta función Muchas gracias La gráfica de esta función La gráfica de esta función Entonces Te sustituí Tremé Tremé ¿Sí? ¿Sí? Tremé